Doña María de Venezuela, Pastor Otoniel, está mal si me congrego y sirvo en una congregación donde se cree que la salvación se pierde. Yo no estoy de acuerdo que se pierda y eso me causa malestar cuando lo declaran. ¿Qué debo hacer? Pastor Otoniel, ¿qué le aconseja? Mira, yo no soy de los que creo que tú vayas a encontrar la iglesia perfecta. No creo que vayas a encontrar la iglesia en su totalidad donde van a tener todas las creencias exactamente como tú las tienes necesariamente o la explicación de ellas. Si crea incomodidad, creo que definitivamente también tiene la libertad de una persona salir. Si esto es algo que realmente para esta persona es algo tan crucial, tan determinante, pues mira, yo creo que no hay, no tiene problema en la persona salir al mismo tiempo. Puede ser que esta persona esté allí para ser un agente de cambio dentro de la congregación y dentro de lo que es la dinámica de lo que ocurre en esa iglesia. Es una pregunta muy subjetiva realmente. Me parece a mí, no sé si alguien tiene alguna explicación muy diferente a esa. ¿Te afecta tener comunión? ¿Has mencionado dónde estás parado con el tema de la salvación o no lo has mencionado? ¿Prefieres mencionarlo o prefieres no mencionarlo? Sin decir, ¿qué piensas lo has mencionado en televisión? Creo que lo he mencionado implícita y explícitamente. Yo creo que la salvación realmente llega a un punto en la vida de un cristiano donde realmente no se pierde. Yo creo que no podemos estar prendiendo un switch como un enchufe de luz, que tú lo prendes y lo apagas y hoy eres salvo y mañana no. No, en ese sentido, yo creo que cuando uno es salvo por la gracia de Dios, cuando la sangre de Cristo cubre a uno en su vida, nosotros vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas. Pero esa relación con Dios realmente permanece y que la misericordia de Dios nos alcanza. Yo creo que es una falsa idea estar pensando que hoy sí, mañana no. ¿Qué piensas en su iglesia? ¿Qué piensas diferente, Pastor Otoniel? ¿Usted sabe si hay personas en su iglesia que dicen esta parte con el Pastor Otoniel? Yo no compagino con él, pero me gusta el culto, la dinámica, me gusta servir aquí. A pesar de que pensamos diferente, podemos seguir. Estoy seguro que sí. Hay otros que hay otras cosas que mira que no. Por ejemplo, hoy yo tengo un grupo de personas en mi iglesia que no, que ya no está con nosotros simplemente porque alguien le metió en la cabeza de que en nuestra iglesia no hay presencia. Entonces nuestra iglesia siempre se ha basado en que lo más importante es la palabra de Dios. Es lo que nos gusta regir nuestra iglesia, pero la gente quiere presencia y para ellos presencia es lo que hablamos ahorita. En todos los servicios caerse, en todos los servicios que se te paren los pelos porque tú sientas, en todos los servicios es tener esa experiencia y que yo esté hablando de eso constantemente. Entonces han estado conmigo por un tiempo, de ahí viene alguien y le son saca la cabeza y le llena esto en su pensamiento y simplemente se van a otra iglesia que supuestamente tiene presencia. Y por ejemplo, he oído personas que prefieren presencia a preferir la palabra del Señor. Bueno, pues hay otras iglesias donde tú puedes tener esa experiencia y no la nuestra. Difiero de lo que ellos piensan. Así que la respuesta que te estoy dando es que tengo gente que sí. Tengo gente que dice, mira, pastor, aquí yo vengo por la palabra. Quizás hay otras cosas de las que no estoy de acuerdo, pero vengo aquí por la palabra del Señor, por esto en particular. ¿Tienes amigos pastores que piensan que la salvación se pierde? También, tengo personas que piensan que la salvación se pierde. ¿Amigos, consiervos, pastores? Sí, creo que sí. Ok. Creo que hay gente que sí. Igual que usted, igual que usted. ¿Tienes amigos que creen eso? Correcto, pero no, se lo le pregunto. Pero, digamos, si sientes hacer algo con ellos, una campaña, una cruzada, un evento, una labor social, ¿tendrías algún problema de hacerlo con ellos? Porque ven la salvación, en cuanto a la seguridad de la salvación, la ven diferente que tú. Jamás, yo creo que somos consiervos y que entendemos y que podemos diferir en ciertos conceptos y creo que vamos mucho más allá de todo eso. Es que este es el mismo tema del apocalipsis, este es el mismo tema de la prosperidad, el mismo tema de los demonios, el mismo tema de todas estas cosas que realmente quizás podemos diferir nuestras interpretaciones. Pero no, yo creo que el amor a Cristo, sobre todas las cosas, el amor por las almas, es lo más importante que todos nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida y que tenemos que vivir. Entonces, este, no, pues la hermana que hace la pregunta, siga sirviendo y apoya a la iglesia y ame a los hermanos. Y, este, si ahí oye que se, que se, un día hace muchos años estábamos en la iglesia y Melisa, que tenía como ocho años o nueve años, no sé, estaba en la escuela dominical, no voy a decir la iglesia. Y, este, cuando vemos nosotros, estamos en el servicio, cuando vemos que Melisa viene y se sienta a la par de nosotros. Y, Meli, pero, ¿qué pasa? ¿A quién saldrá? Meli, Meli, pero, pero, ¿qué pasó? Dice, no, es que la maestra ahí está diciendo que, que tengamos cuidado y que si pecamos, que tengamos cuidado porque nos vamos para el infierno y que, y que, y que, y que si pecamos nos vamos para el infierno y que se puede perder la salvación y todo. Entonces, yo, me vine mejor a sentar con, con ustedes, ¿verdad? Porque allá le estaba, allá le estaba de ocho años. Que hacen, bueno, que hacen ocho años en una, en una iglesia hablando de estas cosas, ¿verdad? Pero, pero, este. Hace mucho, ¿sí? Bueno, pero, este, superdomonas, ahí escuchando al superpastor Otoniel, que, en verdad, que, no, no creo que él está diciendo que la salvación no se pierde. Creo que él dijo que llega un momento en la vida de un cristiano donde, si puedo utilizar mis propias palabras y me corrige el superpastor Otoniel, aunque estoy herido porque me dijiste, te aprecio, después me despreciaste y me dijiste que yo veo demonios en las vigilias, pero está bien. Este, no, 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 creo que dijiste que llega un momento, yo estoy de acuerdo con eso, estamos tan amarrados, tan consumidos por el Señor, que aún ni siquiera cuando cometemos errores en pecados es imposible. Pero a mí me parece que estás abierto a que una persona pueda otorgar, que el libre albedrío nunca termina, que el Señor no lo, no nos lleva a un momento en el que no podemos decidir conscientemente, con conciencia, como muchos hacen, y el apóstol Pablo mencionan que muchos aposatarán de la fe o van a negar la fe. Entonces, me parece que él está abierto a que una persona en un momento, llámese extremo, pueda salirse del redil. Que conteste. A ver, pastor Otoniel. Bueno, si no tendríamos que entrar en muchas teorías, mula, explicaciones. La pregunta es si realmente fue salvo alguna vez en su vida. Ese es el punto, porque si llegaste a ese punto, a ese nivel, realmente eras salvo o te creíste salvo, te confesaste salvo. Viviste en la apariencia de salvación. Yo creo que la persona que está convencida en el espíritu realmente de su salvación, que está en esa dimensión en su vida, ya después de ahí, no llega ni al punto de apostatar de la fe. Yo creo que ya, lo que pasa es que creo que ese grupo de personas en un momento dado aparentaban ser, pero no lo eran. Teríamos que ir a todos esos términos, a toda esa explicación, pero por ahí va. Oye, súper don Jonas, déjame hacer una cosita aquí rápido. Y es que el súper pastor Otoniel menciona a estas personas que están confusas, que la presencia versus la palabra. Yo creo que hay confusión ahí, porque no puede haber presencia de Dios genuina sin la palabra de Dios. Entonces, personas que están diciendo que la presencia es caerse, si no hay palabra, no puede haber un Dios presente donde no se emite su palabra de alguna manera. Y creo que es confusión, creo que ese grupo está teológicamente confundido. Hay grupos que les gusta mucho donde están las manifestaciones del espíritu, hay otros que les gusta que donde ahí para... De todo hay, en la viña del Señor, y yo creo que cada uno se acomoda ahí a donde más le gusta. En la que, exactamente, agruparse donde más se sientan cómodos. Doña Hidonia de El Salvador, dice aquí, pastor Otoniel, comentario rápido sobre lo que usted estaba diciendo. La salvación se pierde porque si alguien ha creído y aceptado a Cristo en su corazón, pero si en este tiempo se desvía de las cosas y no está perseverando, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué opina de este versículo, pastor Otoniel? ¿Qué le diría? Volvemos a lo mismo. La realidad es que perseverar, ¿qué significa? Perseverar es ir a la iglesia únicamente, o sea, que el que está salvo es el que está en la iglesia, o yo creo que hay que ir a la iglesia, yo creo que tenemos que congregarnos, tenemos que ir a la casa de Dios, no podemos dejar de congregarnos, o sea, que estoy aclarando eso, pero también creo que hay gente que no va a la iglesia y sí pertenece a la casa del Señor, y va a ser salvo. Yo creo que en realidad hay un momento dado en la vida de una persona donde, como Jonás decía ahorita, tiene sus altas y sus bajas. La vida de la fe es una vida normal de altas y bajas. Abraham no escuchó a Dios por 13 años, en un momento dado de su vida, cometió uno de los errores, estuvo en sus altas, en sus bajas, lo descartó Dios de primera intención. Moisés estuvo perdido por 40 años en el desierto. ¿Sabes? Moisés no era salvo porque estaba en el desierto, o se salvó cuando vio la sal saliendo, o fue salvo desde que inició. No, en 40 años no sabemos nada de Moisés, solo que estuvo en el desierto dando vueltas. Yo creo que nosotros, para colmo, ¿por qué razón yo soy el que tengo que determinar por lo que yo veo en la vida de otra persona, si es salva o no? Si esa persona tiene una relación con Dios. Yo creo que nosotros debemos aspirar a, por ejemplo, vuelvo y repito, yo creo que uno tiene que congregarse. Yo creo que uno tiene que ir a la casa de Dios definitivamente, pero perseverar en la fe es no tan solo eso, es mi diario vivir, es mi comunión. Los momentos de depresión, los momentos de tristeza, vemos a hombres y mujeres en la Biblia, a hombres de fe, que en un momento dado vivieron experiencias donde claudicaron en su fe, y podríamos decir que Dios los descartó. Entonces podemos decir, aquí viene la batalla teológica de siempre, si son mis decisiones o es la elección de Dios. Podemos decir, ah, pero al final eligieron hacer lo correcto. O sea, que fue la elección de ellos la que le dio salvación, o es la gracia divina que siempre operó en sus vidas, la que los llevó a ese punto del entendimiento, del ejercicio, de la acción de fe. Decimos que Sansón era salvo o perdido, si pudiéramos hablar en ese término, cuando estaba en la cárcel, o cuando aceptó otra vez entrar en el propósito de Dios. ¿Sabes qué? Son términos muy, no sé, me parece que interpretativos, y que tendríamos que tener un análisis completo de ellos para poder llegar a una conclusión. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá, en nuestro canal de YouTube de Enlace.